El mandatario estatal se reunió la tarde de este martes 28 de septiembre con la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez y con Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración de Finanzas de dicha dependencia, donde informó fue una reunión productiva en la que planteó la problemática actual que atraviesa el Estado y solicitó que la Federación apoye como corresponde a nuestra entidad. Estamos terminando la reunión que sostuve con la Secretaria de Educación Pública de nuestro país la maestra Delfina y con el TUAF, el Oficial Mayor de acá de la Secretaría de Educación Pública, el licenciado Óscar Flores. Ha sido una reunión de trabajo intensa, estuvimos analizando de cómo se vino agudizando todo este problema del FONE, de la nómina de los maestros. Estamos buscando alternativas porque mi interés en el planteamiento es, primero, se garantice el pago del salario que además de ser su derecho, es justo y es correcto de aquí a diciembre porque no me gusta, como han venido haciendo, de que tenga que salir el maestro cada mes o cada dos meses o tres para que le reconozcan su legítimo derecho después de haberlo devengado, de que su salario es sagrado, no debiera de tocarse, pero estamos planteando. Luego, como lo ofrecí, que se revise. ¿Qué va a pasar en el 22? Dos, para que dé tiempo de que en mi deseo, en mi anhelo, se federalice, se incorpore para que logren beneficios, derechos, como todos los maestros del país. No debe haber maestros de primera y de segunda. Gracias a la sensibilidad de la secretaria del Finante estos temas por ser ella misma integrante del Magisterio, dijo el gobernador, lograron avanzar en la construcción de acuerdos para que Zacatecas cuente con los recursos necesarios para cubrir la nómina magisterial. Con compromiso, además, con una gran sensibilidad de parte de la secretaria de Educación Pública, ella también es maestra, coincide, como coincide el oficial mayor, que lo más sagrado es el salario y que tenemos que luchar para garantizarles que tengan su salario los maestros. Deje muy claro que en Zacatecas no hay dinero, que esta mala administración y que estas secuelas que nos ha dejado el modelo neoliberal, porque no hay que dejar de decirlo, la educación se abandonó. Asimismo, dijo que al día de hoy les puede informar a todos los maestros y maestras que a más tardar este fin de semana cubrirán los pagos de la nómina magisterial correspondientes a la quincena anterior y la venidera. Por lo que reafirmó, seguirá encabezando las gestiones para dar certidumbre salarial a las y los maestros por lo que resta del año y durante el 2022. Al pueblo de Zacatecas y en especial a las y los maestros, les pido tengan confianza. Estoy luchando para obtener una solución a largo plazo que permita no solo realizar los pagos correspondientes, sino para impulsar el desarrollo de la educación en Zacatecas. No les voy a fallar. Estas fueron las palabras del gobernador David Monreal. Estamos muy bien, yo primero Dios, vamos a lograr empezar a desahogar y empezar a ver cómo se resuelve. Ya he dado instrucciones, lo dije antes de entrar a la reunión, para que se esté garantizando de menos a más. El que gana menos, que le esté garantizando su pago. El pensionado que tiene menos, la pensión más modesta, de ahí para arriba. Pero deseo que a más tardar, ojalá y Dios nos ayude y el fin de semana estemos ya empezando a pagar, a dispersar y empezando a dar solución a este gran problema. Y vamos a seguir, porque insisto, no es tan sencillo, no es un problema tan sencillo. Lo dejaron agudizar y hoy traemos una verdadera crisis en todo el Estado. Con imágenes de Óscar Hernández, informo para Telesac, Angélica del Río.